Un saludo a todos los graduados de este día Algún día me voy a graduar yo Toma este cunito de blanco Un saludo para los graduados ¿Quiénes están graduando? Un saludo para todos los graduados que se gradúen mil años más Un saludo Un saludo a mi mamá que no va a ver este video Un saludo a mi abuela que tampoco lo va a ver Con amor para ellos Con todo cariño para ellas que no están aquí para el país Yo voy a mandar un saludo Un saludo para todos los ordenantes del Unido Un saludo para Remy Un saludo a mi abuelo Un saludo a mi abuelo Un saludo a mi abuelo ¡Vamos! 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 No, 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 no.